Véngase para acá para frente compadre Vamos a estar todos aquí en fin de día de la hora Vamos a bailar aquí a la gente Vamos a deshidrar el mar, vamos a tomar las pelotas Esperamos aquí en fin de día para que hoy nos vayamos a los fedes ¡Vamos a volteándole! Y a la mañez de la tormenta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y a todos los morachos, mi hija! ¡Vamos, vamos! Los morachos son el reglenio Vamos a llevar las chivas Los campeones iguales Pré whale Pero todo ¡Vamos a luz por el cielo! ¡Suscríbete! 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 pero no malo estamos enseñando ¿Vienten? ¿Se llama? Se llama, se llama como amigos ¿Es eso? ¡Vámonos! ¡Abre las 6 y los siguientes! ¡Muy conmigo! ¡Venifiquen! 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 ¡ Вас en fincabracht ¡ por qué nunca existen los ¡Que nos llevo ¡No lo nos va! ¡Y me encuentras No me encuentras No me encuentras No soy tu amor, no soy tu amor Vente a un cabrido, es tu vida Vida a mi conmigo, te siento yo Lo siento hoy contigo, mi anillo La lluvia prometida al decirme adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!